Bienvenidos a Birbac Contigo, el podcast veterinario que te acompaña en tu formación. En el podcast de hoy vamos a seguir hablando sobre la parte empresarial de una clínica veterinaria. Y para ello vamos a contar nuevamente con Ángel Rodríguez Peña, que ha aceptado el venir a grabar de nuevo con nosotros y, bueno, darte la bienvenida. ¿Qué tal estás hoy? Pues bien, bien. Muchas gracias de nuevo por esta segunda invitación, Naira. Un placer estar con todos vosotros. Hoy, Ángel, vamos a tratar algo que es muy importante, que ya comentamos en el podcast anterior, que es la comunicación con el cliente. Y, de hecho, tú ya mencionaste la relevancia que tiene comunicarse de una forma adecuada con los clientes. ¿Cuáles considerarías que son los principales beneficios de hacer esto, de mejorar la comunicación con los clientes en una clínica veterinaria? Bueno, para mí la comunicación, primero, es una de mis grandes pasiones. Del marketing llegué a la comunicación y, evidentemente, la comunicación dentro de la clínica me apasiona. Y dentro de esta comunicación en la clínica, lo he llamado en busca de la consulta perfecta, que es el arca perdida. Pero realmente se puede trabajar mucho sobre ello. Mira, los veterinarios somos unos profesionales muy vocacionales y a veces nos centramos tanto en la parte de llegar a diagnóstico y centrarnos tanto en la mascota que nos olvidamos de la otra parte, que es el que trae a los animales. ¿Cuántas veces habremos oído, ojalá me trajera el perro con la tarjeta de crédito en la boca y no viera al propietario? Lo hemos oído tantas y tantas veces y, como hablábamos en la definición en el podcast anterior, ¿te acuerdas de lo que era una clínica veterinaria? Pues ese trabajo con las personas es fundamental. Además, yo creo que los cambios sociales que han ocurrido han empoderado al cliente, por así decirlo. Los clientes están mucho más informados. Los clientes ya no se sienten simplemente, no quieren ser algo pasivo que llega, paga la factura y se va, sino quieren ser partícipes del cuidado de los animales. Se reconocen tres modelos de comunicación cuando estamos hablando de medicina. El primero es el paternalista o guardián. Yo soy el médico, en este caso el veterinario, y yo lo sé de todo y usted no tiene ni idea, así que se calla y me hace caso. Y esto es como ha sido la veterinaria tradicionalmente hasta hace, yo qué sé, 20 años. El segundo modelo ya es una evolución, es el modelo de profesor. Yo te explico lo que pasa y te voy a poner opciones encima de la mesa y usted como cliente podrá decidir entre estas opciones que le ofrezco. Y por último tenemos el modelo colaborador, en la que los dos somos iguales, no hay una superioridad del veterinario sobre el cliente y lo que vamos a buscar es el beneficio común de la mascota y ambos. Vamos a ver cuáles son tus problemas, tus inquietudes, tus características, porque igual mandarle unas gotas para el oído a una señora que tiene artrosis en las manos y que tiene que ponerla tres veces al día no es lo más adecuado, ¿no? Entonces me voy a adaptar a tu situación. Y sí que es cierto que aunque existen estos tres modelos, a veces pasamos de uno a otro porque nos adaptamos al cliente por sexo, edad, por cómo se comporta en la consulta, a veces de manera intuitiva, ni nos lo planteamos. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos o esos beneficios de una buena comunicación? Hay dos partes. Una es la parte clínica, o sea, ¿qué necesito para curar al animal? Y entonces, bueno, necesito primero conseguir la información revelante que me va a poder contar el propietario, lo que llamamos la anamnesis, poder sacar los datos necesarios. Y está demostrado que muchas veces esto lo hacemos bastante mal. Lo segundo, que ese cliente acepte la realización de pruebas para poder llegar a ese diagnóstico. Y volvemos a hacer las cosas regularcillas. Lo tercero, pues poder consensuar un plan de acción con ese propietario, según el diagnóstico, y podrá ser un tratamiento médico o quirúrgico. Y volvemos a fallar. Y por último, que haya un cumplimiento en el tratamiento y en el seguimiento de esa patología. Y de nuevo vemos que los cumplimientos de los tratamientos se ha demostrado que flojean bastante. Si hacemos una buena comunicación, no te voy a decir que esto vaya a llegar a la perfección, pero va a mejorar muchísimo. Y esta es la parte, desde un punto de vista estrictamente clínico, ¿no? Dices, yo quiero curar al animal y necesito estas cosas. Perdona, quería retomar esto que dices, que el cumplimiento es muy complicado. ¿Tú aquí quién dirías que falla? ¿El veterinario? ¿El propietario? ¿Ambas partes? En tu experiencia profesional, porque al final, claro, lo que dices, ¿no? Tengo un animal que tiene un problema, tengo que ver también qué dueño tiene ese animal para ver si le puedo administrar este tratamiento o este otro. Y luego tienes el típico que el veterinario ha hecho muy bien adaptar ese tratamiento para ese paciente que tiene un tutor X y luego resulta que el tutor no lo hace. O sea, yo creo que aquí serían ambas partes, pero no sé si tú piensas que falla más uno que otro o... Bueno, ahí no tengo estadísticas de quién es la culpa, pero sí que cuando se plantea un problema, yo lo primero que pienso es qué parte es mi responsabilidad, ¿no? Claro. En dónde he fallado. Porque yo no puedo cambiar al cliente. Si el cliente luego es un desastre, pues eso no es culpa mía. Pero hacer bien mi parte sí que es mi responsabilidad. Entonces, si yo soy capaz de informar al cliente y he consensuado con él, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es la mía? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Cuáles son los problemas que pueden ocurrir? ¿Por qué tiene que venir a la revisión? Eso. Ahí quería llegar. Porque yo creo que muchas veces la parte del veterinario es hacer ese seguimiento, ¿no? Que muchas veces, pues a lo mejor en algunos casos se falla y es la parte que le toca al veterinario. El seguimiento es muy importante porque al final el propietario llega y no lo cumple, pero también es tu responsabilidad de asegurarte que se está haciendo y que venga esa visita de revisión, que muchas veces no vienen los clientes. Pero bueno, que a lo mejor me estoy saliendo del tema. Perdona, ya seguimos, pero que quería parar aquí porque creo que es algo que se puede mejorar mucho. Se puede mejorar y se tiene que mejorar desde el punto de vista de la comunicación. Es importante para el paciente porque si no haces un buen seguimiento no irá bien el tratamiento y luego te vendrá, es que tengo la diabetes, está descontrolada, coño, si es que tenías que haber venido hace seis meses al control. Es importante económicamente para la clínica porque hacer bien nuestro trabajo produce aumentos de ingresos, no hay duda. Y es bueno para el propietario porque luego ese propietario que no vino a la prueba a ese control de diabetes está sufriendo por su mascota y además le va a salir mucho más caro porque está descompensado hay que hospitalizar, etcétera. Entonces todo esto el veterinario tiene que ser capaz de explicarlo. ¿Cuáles son los beneficios, los riesgos, los contras? Y hay que dedicar tiempo. Fíjate, ahora hablaremos de los modelos de comunicación y hablaremos un buen lín de eso. Vale, perfecto. A la hora de comunicarse con el cliente, porque siempre, muchas veces los compañeros dicen es que yo estudié veterinaria para curar animales y luego resulta que al final me pasó el día haciendo un papel más de psicólogo con los dueños o tutores de estos animales que en cuidarlos. ¿Qué me dirías de esto? Sí, cuántas veces hemos oído esa frase. Es que al final estoy haciendo de psicólogo de los clientes. Bueno, pues sí y no. Yo creo que hay que orientar, bueno, toda esta parte de comunicación tiene que ver mucho con la psicología, evidentemente, ¿no? Y que me perdieron los psicólogos por meterme un poco en su terreno. Pero estoy yo haciendo la aplicación de esta psicología a la comunicación dentro de lo que es la clínica veterinaria. Y la primera cuestión cuando hablamos de esto es que si un buen comunicador nace, ¿no? Sabemos que hay gente que habla mucho mejor, que consigue tasas de conversión de patologías en cirugía muchísimo más altas o de ventas de planes de salud o de que hagan chequeos. Y dices, evidentemente, hay gente que tiene facilidad. Pero esto no es una cuestión de arte. Es una cuestión de ciencia. Y el que sea de ciencia quiere decir que existen métodos para aprenderlo, mejorarlo y practicarlo. La comunicación, ya repito, es ciencia. Y, por tanto, puede ser aprendida y mejorada por cualquier persona. Por cualquier persona, aunque sea una persona tímida, aunque sea una persona con menos habilidades sociales, todo se puede aprender y mejorar. Y, además, se consiguen resultados espectaculares. ¿Y cómo lo mejoramos esto, no? Pues, mira, la primera prueba es la de delante del espejo. Vas a poner el foco en algo, en cómo voy a comunicarlo, y te pones un espejo y lo haces. Y te ves, hombre, pues mira, voy a decir esto y lo voy a decir. Y las razones por lo que voy a argumentar esto son esta, esta y esta. Y lo haces. Luego, el siguiente paso está el roleplay. El roleplay es hacer una especie de juego de teatrillo con los compañeros. Entonces, cuando tú haces ese teatrillo, si, además, los compañeros luego te dan feedback, te dicen, mira, pues has hecho muy bien esto, esto y esto, y has hecho, tienes que mejorar esto, es y esto. Si, además, a ese teatrillo le sumas unas cámaras, bueno, ya es la leche, porque nuestro cerebro nos engaña y creemos que hacemos cosas que no hacemos. Y cuando te grabas, empiezas a ver las coletillas que utilizas, los errores que cometes. Luego te voy a poner algún ejemplo, ¿no? Y luego, el último paso, ya el paso para ser una role star de la veterinaria, es grabarte en consulta. Grabarte en real. En real. Al principio te da muchísimo miedo, pero es que te da miedo la cámara cuando te grabas con los compañeros. Pero si ya pierdes el miedo en los compañeros, la cámara pasa a ser parte del paisaje y... Entiendo que lo has hecho. Sí, claro, por supuesto. Y le pides permiso, claro, al dueño, al propietario. Sí, normalmente lo que ponemos las cámaras de tal manera que el propietario nos habla. Vale, 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 vale. Pero es que a veces simplemente la webcam del ordenador que tienes te sirve para... Para verte tú, que al final es lo que te interesa. Fíjate que te comentaba que el cerebro nos engaña. Nosotros, el año pasado, hicimos un curso de habilidades de comunicación dentro del WICAN y pues grabamos muchos vídeos y comentábamos entre dos compañeros. Y, por ejemplo, le dices a un compañero, a ver, ¿cuántas preguntas abiertas crees que has hecho con este cliente? Y él te dice, pues yo creo que he hecho tres. Le ponías el vídeo y después de ver el vídeo, ¿cuántas has hecho? Y dice, ninguna. Y él tenía la conciencia de que he hecho tres. Dice, ¿has interrumpido a este cliente cuando está hablando? Y dice, yo no. ¿Yo? ¿Interrumpir al cliente? Si lo tengo súper mentalizado, que no. A los 13 segundos de estar hablando al cliente ya le habías interrumpido para preguntarle, ¿y cuántas diarreas tiene al día? ¿Sabes? Claro, claro. Y es tremendo como nuestro cerebro nos engaña en lo que hacemos. Y por eso es tan importante esa grabación, porque nos permite ver coletillas que usamos, gestos, posiciones corporales, bueno, y nos da un abenico de mejora brutal. Antes comentabas, ¿no?, lo de que la comunicación es una ciencia y que al final todos podemos aprender a mejorar nuestra comunicación. Pero, ¿existen sistemas o cuéntame algo de los sistemas que funcionen para mejorar esta comunicación? Mira, sí. Esto viene de medicina humana. En medicina humana se dieron cuenta de que había un problema de comunicación con los pacientes y que eso generaba una alta desafección de los pacientes con sus médicos. Y entonces se empezó a trabajar en Estados Unidos diferentes sistemas. El primero que yo conozco fue en 1994, de Kelly y Carroll, y publicaron lo que llamaron las cuatro E. No lo voy a decir en inglés, porque mi inglés es un desastre y no quiero sentir luego vergüenza cuando me oiga. Pero bueno, la traducción era compromiso, empatía, educar y dar el alta o finalizar la visita. Luego, pues por ejemplo, se desarrolló el modelo Perlas, y este hablaba de alianza, empatía, respeto, legitimación y apoyo. Yo utilizo un sistema que se llama Los Cuatro Hábitos, que lo desarrolló para medicina humana Richard Frankel, y yo lo adapté a veterinaria. Este tiene cuatro fases, que es invertir en el principio, establecer la perspectiva del cliente, demostrar empatía y invertir en el final. A mí es que la palabra invertir me gustaba mucho, porque estás haciendo un trabajo que te va a producir frutos después, y entonces me gustaba mucho. Y por último, hay que hablar del sistema Calgary Cambridge, que es el que, digamos, ha triunfado en veterinaria y se ha desarrollado mucho más. Todos estos sistemas que hablamos se basan en incorporar al cliente a esta perspectiva, a este trabajo, a demostrarle empatía, y utilizan diferentes formas. ¿Qué aporta el sistema Calgary Cambridge? El sistema Calgary Cambridge tiene cinco pasos, que es iniciar la sesión, recopilar la información, luego el examen físico, lógicamente, la explicación y planificación, y cerrar la sesión. Pero lo que aporta el sistema es que te pone dos barras laterales que están trabajando en todos estos pasos. Uno es construir relación y, por otro lado, es proporcionar estructura, que tengamos una estructura en todo el trabajo que estamos haciendo, que no vaya al albur de lo que se me ocurre en cada momento, sino voy a dar pasos coherentes con todo lo que estoy buscando. Al final, una consulta aplicando el sistema Calgary Cambridge o el mío de los cuatro hábitos, vas a tener 70 acciones con el cliente en una consulta que va a durar 15 minutos. Además, una de las cosas que piensa la gente es, bueno, pues si utilizo todo esto, la consulta... Claro, tardaré, exacto. Bueno, pues se ha demostrado que no tardas más, pero la eficiencia... Sí, sí, la eficiencia es muchísimo mayor. La eficacia hace que el tiempo sea menor. Además, te lleva a cometer menos errores, a que tengas menos problemas, de que cuando terminas la consulta dices, bueno, pues ya hemos terminado la consulta. Y de repente, perdone, doctor, es que aparte de lo que le he dicho de las diarreas, es que cogea de la pata de atrás. Y tú dices, tierra, trágame, tierra, trágame, que ahora voy a tener que dedicar otros 20 minutos más a ver qué le pasa en la pata. Y eso es porque lo hiciste mal en la primera fase. Jolín, muy interesante. Bueno, y además de todos estos sistemas, que ya te digo yo, pues la verdad que desconocía, ¿qué consejos o qué trucos prácticos podrías darle a los compañeros para que les ayude a mejorar la comunicación con sus clientes? Evidentemente hay, vamos a llamarlo trucos, son métodos que te mejoran la comunicación. Pero sí que, aunque los trucos funcionan, es importante que estén dentro de una armazón de un sistema, porque así es cuando funcionan mejor. Por ejemplo, ¿qué podemos utilizar en la comunicación con un cliente? Los silencios. El silencio es maravilloso. Da mucha información. Bueno, te permite, por un lado, remarcar algo, tú cuentas algo importante y haces un silencio, y la otra parte se da cuenta, hostia, esto es, perdón, perdón por el taco, esto es realmente importante. Y también cuando queremos provocar que sea el otro, el cliente el que hable. Por ejemplo, le das un presupuesto, dice, pues mire, la cirugía de rodilla de su perro, la TPLO, van a ser 1.200 euros. Y enseguida te sientes con, voy a hablar algo porque esto es un silencio incómodo, ¿no? Tú esperas y al final va a hablar el cliente y le va a decir, pues me parece caro o me preocupa esto. Vas a conseguir esa interacción. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, por ejemplo, a mí me encanta el storytelling, el contar historias semejantes. Pues mira, te voy a recomendar un chequeo. Hace poco tuve un perro que se llamaba Rocky, un pastor alemán, le hicimos un chequeo y gracias al chequeo encontramos un tumor en el bazo antes de que se hubiera extendido y que diera la cara. Y gracias a eso probablemente hayamos saludado la vida a Rocky. O para limpieza de boca, pues le cuentas la historia. Sí, el storytelling te pone, visualiza, ¿no? Claro, y a la gente le encanta que le cuentes historias, le encanta. Entonces, para mí es una de mis técnicas favoritas. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues el signposting. Signposting es remarcar algo. Lo puedes hacer con un dibujo, lo puedes hacer, como había dicho, con un silencio, utilizando gestos de la mano. Oiga, recuerde, esto es muy, muy, muy importante. Su perro, si vomita más de tres veces, tiene que venir urgentemente a la clica. Esto es un signposting, ¿no? Estamos remarcando algo y el cliente se va a quedar con ello. Una cosa fundamental, resumir y reformular. Me encanta. Tú haces las preguntas al cliente, te ha contado lo que él va viendo y tú haces pequeños resúmenes y reformulas. Entonces, lo que usted me ha dicho es que Rocky ha tenido diarrea desde hace tres meses y solamente en los últimos 15 días ha tenido vómitos ocasionales. Ha adelgazado, que nota usted que ha adelgazado y nota que últimamente tiene menos apetito. ¿Es correcto? Entonces, he reformulado lo que me ha contado el cliente y aquí no hay duda del cliente. Sí, es exactamente eso lo que le he contado. Pero además es que el cliente ahí se siente escuchado. Sí, sí. Se siente escuchado. Coño, este veterinario realmente me ha escuchado. No pasaba de mí, de lo que le decía. No, no, ha estado atento. Porque en todos estos métodos la escucha activa, la escucha sobre el cliente es fundamental. ¿Qué más cosas? Me encanta el uso de elementos visuales. Los dibujos en los que puedes pintar. En todas las consultas en mi clínica tenemos veledas para poder pintar o hacer esquemas, árboles de decisiones que vamos explicando al cliente y nos ayudan muchísimo para que la gente entienda qué es lo que les estamos explicando. Por supuesto, el uso correcto de preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas es la que te cuentan un rollo y las preguntas cerradas son aquellas que te van a contar si no o te van a dar un dato numérico, pues hace dos meses. Y el uso de preguntas abiertas es fundamental para que los propietarios te cuenten las cosas. Y normalmente deberíamos hacer al menos tres preguntas abiertas en una análisis y la realidad es que hacemos de cero a una. Y luego, Ángel, en la comunicación hay momentos que son complicados, que al final comunicarse con el cliente no es fácil, como puede ser dar una mala noticia. ¿Soleis veros implicados en esto también en vuestro día a día? Claro, tú puedes intentar hacerlo lo mejor posible, pero cuando hay momentos de alto contenido emocional, evidentemente la otra parte va a ser menos receptivo a lo que le estás contando. ¿Cuáles son? Como tú has dicho, cuando hay malas noticias, las situaciones de que vas a una clínica de urgencia, cuando hay alto coste de los servicios, cuando hablas de eutanasia, hay momentos que la emoción tapa. Cuando hay mucha emoción, deja de funcionar el corte cerebral y funciona la amígdala, que son los instintos. Y una de las cosas que ocurre cuando estamos funcionando con instintos es que estás preparado para huir, estás preparado para luchar, y aquí no, aquí lo que estás intentando es acompañar, explicar y dices, no, no, huir, luchar, ¿qué tengo que hacer aquí? Entonces a veces sale la agresividad, sale cosas que son indeseables o vienen luego las críticas en redes sociales, me mataron a mi perro, son unos careros, solo piensan en el dinero. A veces no es que hayamos hecho mal las cosas, sino a veces no hemos podido explicarlas o si las hemos explicado bien, no te han escuchado, porque la comunicación es bidireccional. Exacto. Y bueno, ya terminando, Ángel, ¿cómo dirías que se refleja el comunicarse de forma adecuada con los clientes? ¿Cómo afecta esto a la clínica? Yo creo que casi todo, por no decir todo, es positivo, pero bueno, dame unas pinceladas de qué es esto. Es algo que quería hablar ahora. Fíjate, cuando hablaste de qué beneficios producía para la clínica y yo hablé solamente de los clínicos, porque quería llegar a este punto que creo que es muy importante. Bueno, lo primero que conseguimos cuando tenemos una buena comunicación es clientes satisfechos, clientes felices. Nosotros hacemos encuestas a los clientes y hay tres cosas que los clientes valoran. La primera es que les trates bien a ellos y a sus mascotas. Pero lo segundo, o a veces varía el orden, pero son estas tres cosas, es que el cliente se siente escuchado y comprendido y que te tomes el tiempo necesario para explicarles las cosas. Y esto es comunicación pura y dura. Cuando explicamos las cosas, el cliente se queda a salvo de incertidumbres, de dudas, mejora la confianza y, como decía antes, el cumplimiento y la fidelización a la clínica. También esa toma de decisiones compartida nos permite tener en cuenta las expectativas de ese cliente y le proporcionamos la información que ese cliente necesita para ese caso concreto. Y, además, con los últimos conocimientos médicos. Lo segundo es que, evidentemente, mejora el cuidado de las personas. Si mejora el diagnóstico, mejora la realización de pruebas, entonces tendremos diagnósticos más certeros. Si hay que operar, pues convenceremos para que haya cirugías. Al final, eso se traduce en más salud de la mascota, mejor calidad de vida, que es nuestro objetivo final, ¿no? Y un dueño también contento, más contento. Eso lo conté antes. Es el paso anterior. Claro, esto, me gusta decir que acariciando a la mascota acariciamos el corazón del cliente. Esto es así. Luego hay menos conflictos y menos malentendidos, porque si hemos explicado correctamente todas estas cosas, hay menos errores. Recordemos que el 70% de las quejas que ocurren en las clínicas veterinarias son por problemas de comunicación. Si explicamos bien las cosas, no te digo que esto vaya a desaparecer a cero, es imposible, porque la otra parte también influye, pero vamos a reducirlo. Y claro, si reducimos eso, también se traduce en menos quejas. Y sabemos que las quejas es algo que a los veterinarios nos afecta tremendamente, ¿no? Porque muchas veces sabemos que son injustas. Y entonces, nos produce un dolor. Somos tan emocionales en nuestro trabajo intentamos tanto hacer las cosas bien por el propietario y por la mascota que cuando tenemos esas quejas nos afectan muchísimo. Así que si hay menos quejas, porque ha habido menos malentendidos, muchísimo mejor. Si hay menos quejas, ¿qué ocurre con el veterinario? Que es más feliz. Claro. Es más feliz, tiene menos problemas, está más orgulloso de su trabajo. A mí me han dicho muchas veces, ojalá lo hubiera encontrado antes, qué bien me he sentido, es usted un veterinario excelente y es porque tengo más conocimientos que otros. No, es porque he comunicado mejor las cosas y me lo han dicho muchas veces. Si tenemos veterinarios felices, se quedan en nuestra clínica. El burnout es una de las cosas que hace que veterinarios se vayan, que dejen y abandonen la veterinaria. Pues si están más contentos, los tenemos, tenemos equipos más estables. Y por último, y sin lugar a dudas, mejora los ingresos. Claro. Está demostradísimo. Primero porque el propietario acepta más pruebas, acepta las cirugías, tratamos, hacemos mucha más medicina preventiva, o sea que al final todo esto se traduce en mejoras para el cliente, mejoras para el animal y mejoras de ingresos para la técnica que lógicamente deberían luego traducirse en mejoras para los equipos. Ángel, nada, has dejado bien claro que la comunicación es una asignatura pendiente para todos aquellos que no la tengan bien aprendida porque, bueno, al final es clave para la gestión de una clínica y darte las gracias de nuevo y, bueno, espero a ver si podemos contar contigo para otro podcast. Bueno, será un placer recordar a los compañeros que de verdad la comunicación es algo que se puede mejorar, se puede practicar, que no es algo que viene innato, sino que se puede mejorar utilizando sistemas que ya se han demostrado que funcionan. Gracias por escuchar Birbac contigo. Síguenos para estar al día de los últimos contenidos de formación veterinaria. ¡Gracias!